Más o menos desde el año pasado, junio del 2011, estoy participando del programa de segregación en la fuente basura que no es basura. Y mis vecinos y yo separamos los residuos orgánicos de los inorgánicos, por ejemplo cartón, tetrapax, plásticos, todo eso separamos con una sola finalidad, cuidar el medio ambiente. Todo el material recuperado es recogido y llevado al centro de acopio para que los recicladores puedan hacer una selección y después comercializarlo. Tenemos un registro de todos los predios sensibilizados con los nombres, teléfonos y direcciones de viviendas e instituciones participantes con el fin de estar en constante comunicación. Promotoras, practicantes y voluntarios vamos de casa en casa informando sobre la importancia del reciclaje y entregando el imantado, el tríptico informativo y la cinta de siva del programa que juntos conforman el kit de reciclaje. Nos entregaron además un rollo de cinta adhesiva roja, con lo cual sellaríamos las bolsas o paquetes que contenían el reciclaje y así utilizaríamos las bolsas que tenemos en casa. Cuando me dijeron que en lugar de entregarme bolsas para almacenar residuos reciclables, yo debería usar mis propias bolsas y ponerles esta cinta que me proporcionaba. Me pareció que no estaba bien, pero pensando ya encontré que sí tenía razón y así estaba reciclando. Y si se me acaba la cinta, yo puedo solicitar y me proporcionan un rollo más porque la cinta dura cuatro o cinco meses. Por último, los trípticos nos enseñan la importancia del reciclaje y cómo debemos agregar los residuos paso por paso. Nosotros realizamos la recolección de residuos reciclables con la ayuda de nuestro camión. De esta manera, mantenemos a nuestras familias con la venta de los residuos reciclables y mantenemos el cuidado del medio ambiente. Nosotros hemos recibido capacitación de la Municipalidad de Miraflores para el fortalecimiento de nuestra organización. En ella hemos aprendido a comunicarnos mejor entre nosotros y trabajar en equipo. El programa de reciclaje responde a una gran demanda y expectativa de muchos vecinos como nosotros, conscientes del impacto ambiental que generan nuestros residuos. Ejemplos de reuso reciclado son los asesores que se han utilizado y elaborado en casa con material reciclado. El programa de reciclado son los asesores que se han utilizado en casa sus profesores que se han utilizado en casa.